Nunca se había hecho un festival de estas magnitudes, no en Merno, sino en toda la zona oeste. Esto sin la decisión política no se puede hacer. Siempre el acompañamiento fuerte de Gustavo y de Karina, que nos apoyaron 100%, la decisión política genera que una buena intención se transforme en un verdadero proyecto cultural como fue este festival. ¿Qué es el público gozoso? Que nos podamos mover del centro de Buenos Aires y compartir con otras personas, otras situaciones, otras realidades, me encanta. Mucha participación de la audiencia, preguntas súper interesantes, con una audiencia interesada, me pasé muy bien. Bueno, primero quiero felicitarlos, tanto al municipio, a las autoridades municipales, al intendente y también a la Secretaría de Cultura, porque realmente están haciendo un festival a todo trapo, para decirlo más coloquialmente, con alguna de las mejores figuras de la escena nacional. Es evidente que los ciudadanos de Merlo tienen un gusto y regusto por la cultura y por sus artistas. Y esto es algo que siempre nos emociona. Agradecemos y me parece que hay que felicitar cuando hay una ciudad con tanto amor por su cultura. Es espectacular. La verdad que las obras que trajeron son buenísimas y uno no se puede perder. Me reconozco y agradecer siempre a Gustavo, a Karina, que nos dan esta posibilidad de disfrutar a los vecinos acá de Merlo.